No, no, no No podría suceder que te forme un juicio Que te crea culpable al pasar los años de tus necedades Puedes sugerirle pero no imponerle Puedes enseñarle pero no gritarle No, no, no Ese niño no va a hacer lo que desea No, no, no Ese niño abrazará lo que prefiere A su gusto y parecer Es cierto sus ojos son como los tuyos Pero aunque no creas el mirar es suyo Puedes inculcarle pero no forzarle Y sentir lo tuyo pero no engrillarle Y aunque se te parezca Aunque sea tu retrato Tendrá su propia sala No podrás evitarlo Y se lastimará Y se levantará Y aunque parezca cruel un día se marchará Es una de tus ramas Más no tu propiedad No, no, no Ese niño no hablará como tú hablas No, no, no Ese niño pensará con sus palabras Con su voz y a su entender Tendrá sus ideas Y si se equivoca Escuchará el consejo Que a su puerta toca Puedes levantarle pero no atenerle Puedes zarandearle pero no golpearle Y aunque se te parezca Aunque sea tu retrato Tendrá sus propias alas Y no podrás evitarlo Y se lastimará Y se levantará Y aunque parezca cruel un día se marchará Es una de tus ramas Más no tu propiedad Más no tu propiedad Gracias.